qué tal amigos el día de hoy vamos a hacer que este taladro funcione con la batería de nuestro auto lo voy a estar haciendo así ya que la batería ya no carga entonces ya la batería está completamente arruinada y lo que pasa con estos taladros que las baterías salen bien caras a veces conviene más comprar otro taladro que comprar una sola batería porque las baterías cuestan 60 70 dólares entonces están muy caras prácticamente esto sin la batería ya es basura porque no no tiene ninguna utilidad lo que voy a necesitar para este proyecto es este cordón que se lo quite a una máquina no recuerdo ahí se ve bien entonces vamos a probarlo a ver cómo quedó así que está trabajando excelente está